Plan Jalisco 2013-2033, un plan de todos para un futuro compartido. Las vías de comunicación afectan mucho el desarrollo de la región, ya que si no hay una vía de comunicación adecuada, pues hay poca utilidad para lo que es la región. Pues la falta de empleo se debe reflejar en este punto. También no hay una inversión en la región y no hay interés por invertir en esta zona. Principalmente trabajar en la cuestión de las vías de comunicación, porque es una oportunidad, un área de oportunidad muy grande. Esto puede proporcionar que mayores inversionistas decidan venir allí y que pueda haber un mejor acceso a lo que es la región. Y pues bueno, trabajar en la cuestión de generar empleos para la región. ¿De qué manera? Fomentando el desarrollo y la participación, tanto ciudadana como de empresarios externos. Mereces estar bien. Gobierno de Jalisco.